Buenos días amada familia, que espectacular tiempo el que acabamos de pasar juntos. Tenemos preparada una sorpresa para los más pequeños de la casa. Les invito a formar parte de CDF Niños Online. ¿Qué les parece si juntos empezamos esta aventura? Ahora sí que estamos dentro de niños, vamos a empezar a divertirnos con la palabra de Dios. Quiero que les des un fuerte aplauso para que empiece a girar nuestra ruleta y nos indique qué actividad nos va a acompañar esta mañana para aprender de su poderosa palabra. Títeres Hola niños de Comunidad de Fe, yo soy Daniel y hoy vamos a aprender cómo la oración nos protege. A mí me ha protegido de muchas cosas. ¿Quieren conocer mi historia? ¡Acompáñenme! El pueblo desobedeció a Dios. Por eso él permitió que sus enemigos los llevaran cautivos. Ellos destruyeron a Jerusalén y se llevaron a muchos de los judíos a Babilonia, su país. Daniel fue uno de esos judíos trasladados a Babilonia. Él confiaba en Dios y oraba tres veces al día. Dios lo bendijo y llegó a ser un líder poderoso en ese país. Algunos líderes que estaban envidiosos de Daniel crearon una nueva ley que decía que la gente sólo podría orar al rey Darío. El que desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Darío estuvo de acuerdo. Como Daniel seguía orando a Dios, fue arrestado. Darío se puso triste porque a él le agradaba Daniel. Se dio cuenta de que había sido engañado, pero ya no podía cambiar la ley. Entonces, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Los leones rugieron y se acercaron a Daniel. Entonces llegó un ángel que Dios había enviado. El ángel cerró la boca de los leones. Daniel pasó la noche allí sin sufrir ningún daño. Cuando amaneció, Darío fue a ver si Daniel seguía vivo. Dios envió a un ángel a salvarme, dijo Daniel. El rey estaba emocionado. Daniel fue sacado del foso. Entonces, el rey Darío mandó que lanzaran a los enemigos de Daniel al foso. Los leones los devoraron. El rey ordenó a todos en su reino que honraran al poderoso Dios vivo de Daniel. Y así fue como Dios me rescató de los leones. Por eso, niños, recuerden siempre orar por las autoridades de nuestro país. Por los bomberos, enfermeras, personas que nos llevan la alimentación y todos los que están a nuestro servicio. Para que sean protegidos, así como Dios me protegió cuando yo estuve en la fosa de los leones. Gracias por acompañarnos. Nos veremos hasta la próxima. ¡Chao, niños! ¿Qué les pareció esta historia, niños? Muy linda, ¿verdad? Aprendimos mucho. Ahora, ¿qué les parece si hacemos unos títeres? Pero, ¿les gustaría hacer unos títeres sobre la historia de Daniel y el león? ¿Y cómo los hacemos? Muy sencillo. Lo único que vamos a necesitar es una hoja de papel bond, tijeras, lápiz, marcadores o pinturas. ¿Estamos preparados? ¿Tienen su material? ¡Comencemos! Lo primero que vamos a realizar es tomar nuestra hoja de papel bond y doblarla en la mitad para calcular el tamaño de nuestros títeres. En el primer lado vamos a dibujar a Daniel y en el otro a León. Una vez que hicieron esto, vamos con el siguiente paso. Vamos a dibujar la silueta de Daniel y la silueta de León. Ustedes pueden utilizar este modelo, pero también pueden utilizar un gran instrumento que tienen en casa. ¿Saben cuál es? ¡Su imaginación! Recuerden realizarle dos agujeros a los títeres dibujándolos con un círculo. Bien. Hasta ahí está muy fácil. Siguiente paso. Vamos a dibujar la túnica de Daniel con su barba, las mangas de su traje y el contorno de la cara de León. ¿Listos? Estamos terminando, chicos. ¿Qué nos falta realizar? La cara. Le ponemos cejas, nariz, boca y ojos, bigotes a nuestro León. Muy fácil, ¿verdad? Y nuestro último paso y el más divertido. ¿A cuántos les gusta colorear? Vamos a pintar a Daniel y a León. Yo utilicé los colores que tienen estos personajes, pero ustedes pueden utilizar los colores que ustedes sean los más favoritos. Una vez que terminamos de realizar esto, recortamos, recortamos los círculos para que por ahí introduzcamos nuestros dedos. Y, ¡tarán! Miren lo que tenemos. Nuestro León y Daniel. ¿Les gustó? Ahora pueden realizar este personaje y muchos otros personajes bíblicos. Espero que les haya gustado. ¡Hasta pronto, niños! Versículo de la semana Hola, niños. Yo soy el búho sabio y quiero enseñarles un tesoro de la palabra de Dios, que habla acerca de lo que Daniel hizo para ser librado de los temores. Salmos 34.4 dice, Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué te parece si esta semana tú te aprendes de este versículo? Recuerda lo que dice, Busqué yo a Jehová y él me salvó y me libró de todos mis temores. ¡Chao, niños! Se dieron cuenta, niños, qué importante fue para Daniel la oración. En medio de leones hambrientos, Daniel fue protegido a causa de que él oró. ¿Y tú? ¿Estás orando en casa? Te animo a que este tiempo levantes oración con tu familia y puedan ver juntos la mano de Dios actuando sobre sus vidas. Oremos juntos. Te invito a que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Amado Padre, te damos infinitas gracias por este día. Gracias porque hoy hemos entendido que la oración tiene poder. Así como estuviste con Daniel en medio de leones, hoy creemos que a causa de la oración de tu pueblo, tú estás con nosotros. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis niños en sus hogares y a través de ellos que bendigas a sus familias. Declaro que la sangre de Jesús está sobre ellos y que ningún alma forjada en contra de ellos prosperará. Hoy clamamos a ti sabiendo que la respuesta viene desde lo alto. Te entregamos esta semana, Señor, en tus manos y oramos que lo mejor está por venir y somos más que vencedores. Amén. ¿Qué les pareció? Fue un tiempo muy divertido. Ahora sabemos que la oración tiene poder. Quiero invitarte a que la próxima semana nos acompañes una vez más y juntos aprendamos de la palabra de Dios. Nos vemos.